Hoy te cuento nueve cosas que yo quería saber antes de visitar el Hotel Hilton en Santo Domingo. No te lo pierdas. Pues amigo, lo primero que debes de saber es que en Santo Domingo el tráfico es complicado. Estamos hablando del área metropolitana, para colmo hay muchas motoras que te pasan por el lado. Literalmente cuando te digo te pasan por el lado es que por todos lados te inundan. Así que si no estás acostumbrado a guiar en este tipo de ambientes, pues obviamente vas a tener que moverte, ya sea Uber, taxi y diferentes otros métodos para llegar al hotel, por donde debemos comenzar. Lo segundo, para estacionarse en el edificio es por la calle Padre Fantino Falco. ¿Por qué lo digo? Tuvimos dificultad en lograr conseguir cuál era la forma para entrar al hotel. Cuando por fin conocimos una persona que estaba fuera del hotel, el de que trabajaba dentro del hotel y estaba fuera por casualidad, le preguntamos y ahí fue que nos explicó que era por el lado que queda la calle Padre Fantino Falco. Una vez logres entrar, eso te va a llevar a un sótano. En el sótano te va a recibir uno de los trabajadores que te va a ayudar con las maletas y él te va a escortar hasta el lobby del hotel. Es súper cómodo una vez tú te estacionas. Nosotros en nuestro caso no pagamos nada por estacionarnos en el hotel. Y lo que le dimos fue una pequeña propina a la persona por ser tan amable en ayudarnos. El proceso de checking fue súper fácil también y súper rápido. Te hacen una pequeña retención a la tarjeta, pero te la devuelven cuando sale. Es perfecto de cualquier gasto o misceláneo que haya pasado durante 30 días. Y una vez nos mudamos al cuarto, el cuarto era enorme. O sea, cuando tú entras, cuando entrábamos al cuarto, literalmente, al principio lo que veía era una sala. Estaba la oficina, una pequeña cocina. La sala, lo que te venía literalmente era una sala con un sofá cama, con un atribuidor independiente. Luego, el cuarto, con una vista hasta la ciudad de Santo Domingo, espectacular. Limpio, organizado, con un closet grandísimo. El baño era grandísimo. O sea, uno de las mejores estadías en un hotel. Y yo sí me quedo en muchos hoteles por mi trabajo y otros asuntos. Pero este en particular me impresionó del más allá. Así que, pues, definitivamente el cuarto no te va a arrepentir. Te va a sentir súper cómodo. En uno de los pisos tienen una piscina con una vista a Santo Domingo, también espectacular. Tienen una silla donde tú te sientas tranquilo. Te tomas tu trago, come lo que estás ingiriendo y súper cómodo. Lo bueno es que todo el mundo tiene su distanciamiento social. Todo el mundo tiene su máscara. Y eso yo lo agradecí tanto. Igualmente te puedes, nada, quedarte en el balcón viendo. Ahí el mismo área de la piscina. Es refrescante, no hace ningún calor. De las mejores áreas de los verdes. Entonces, de cinco y media a seis y media, no sé si fue durante nuestro estadía o fue algo que ellos hacen, pero estaban regalando un trago, una bebida por persona. Y los muchachos de la barra fueron súper amables con nosotros. Yo no tengo palabras para escribir y lo agradecido que estoy por sus atenciones. Le dijimos, prepáranos cualquier cosa y ellos ahí se votaron. De nuevo, el área de la barra, todo el mundo manteniendo distanciamiento social. Todo el mundo con una buena vibra, contento, alegre, en ánimos de servir. La cena, la tuvimos allí mismo, en el área de la barra. Yo estaba vacilando con el mesero. Le decía, oye, tú eres mesero, tu cocina, tú traes comida. Y súper rica la comida. Y los muchachos súper amables y súper atentos. Verdaderamente, de verdad que fue una delicia. El desayuno es estilo buffet. Lo único es que ellos, tú te acercas, no, no, no tienes interacción con la comida. Le pides al empleado, que es lo que tú quieres comer. Puedes coger del área. Ellos te lo preparan y te lo dañan un plato. O sea que nunca tienen contacto directamente con la comida, sino que ellos te lo sirven. Nada, y el checkout, súper fácil, súper cómodo. Así que, pues, honestamente yo no tengo nada negativo que decir. Al contrario, yo creo que la estadía en el Hilton fue excelente. Y súper agradecido por sus atenciones. Las personas muy amables. Creo que les va a gustar. Creo que lo van a pasar excelente. Lo único que les diría es el tráfico. Y eso no es asunto del Hilton. Eso es asunto de la calle, como funcionan las cosas allí. Así que, si no estás acostumbrado a guiar en ese tipo de ambientes, cojan taxi, Uber, o busquen vía alterna que no se ha quedado en carro. Bueno, pues, gracias por seguirnos. Por favor, suscríbanse al canal. Y seguiremos dando videos de esto y otras cosas. Gracias, gente. ¡Suscríbete al canal!